Señores, y vamos a pasar a la Central Nacional de Transportistas Unificado, donde su presidente, Williams Pérez Figueroa, negó de que esto se tratara de un plan político, con el único objetivo de beneficiar en la campaña política al gobierno central. Taxi, para mi barrio, es un proyecto humano, humanitario, que busca acercar a lo que menos tienen al sistema de transporte nacional. Tito Valenzuela completa la historia. La Central Nacional de Transportistas Unificados está en el proceso de reuniones con representantes de sectores sociales en barrios de la capital y comunidades de las provincias, con el fin de que participen en el plan Taxi de mi barrio, el cual ya el presidente de la CNTU ha inaugurado algunos locales. Nosotros estamos trabajando para brindar un servicio diferente, un servicio que la gente sea los dueños, ellos de las unidades, que la base de taxis que se están poniendo los guandules, que tenemos un local allá allá, ellos sean los dueños de las unidades vehiculares. El plan que incluirá decenas de mujeres de escasos recursos y que en una primera partida se tiene planificado traer a la República Dominicana unos 7.000 vehículos, ha concitado apoyo de juntas de vecinos, líderes comunitarios y religiosos. Entonces es un proyecto de trabajo y es un proyecto educativo para mejor servir a la sociedad. Para ser incluidos en el plan Taxi de mi barrio, los futuros conductores reciben clases de manejo, educación vial, deberos auxilios, psicología y defensa personal, con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente a la sociedad dominicana y a la vez contribuir con la disminución del desempleo. Sin embargo, el programa de la CNT1 ha sido visto con buenos ojos por algunos sectores, que incluso denunciaron que el gobierno estaría exonerando vehículos para ser utilizados sin actividades políticas. Esto es parte del negocio que yo he mencionado en otras ocasiones. Un negocio, el negocio de los pactos. El gobierno repartiendo los activos, que son de todos, incluyendo esas exoneraciones, regalándolos. Pues no solamente las exoneraciones, regalando el vehículo. Esta versión, difundida en los medios de información de la República Dominicana, fue considerada por Williams Pérez Figuereo, como un intento por desacreditar el plan, ya que asegura el líder sindical, en Taxi de mi barrio no existe ningún componente político sino reivindicativo. Para usted hacer una denuncia de que están dando exoneración, usted tiene que llevar el oficio que da el Poder Ejecutivo para que a dudada lo reciba, y entonces usted muestra con esto, y entonces si usted dice, mire, están dando exoneraciones, mire aquí la prueba, mire aquí donde tenemos una, mire aquí donde tenemos dos, mire el oficio donde salió. Pero no así, no porque usted quiere alegremente venir a desacreditar un plan, o a intentar desacreditarlo. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, dijo no entender por qué hay sectores que quieren hacer fracasar Taxi de mi barrio, el que recordó está diseñado para ayudar al pueblo. Además, precisó que recibiría con los brazos abiertos la ayuda del presidente Danilo Medina, el que dijo encabeza un gobierno decente y honesto. Este proyecto Taxi de mi barrio, en verdad que William Pérez Figuereo ha sido sorprendido para mí en su buena fe. En el sentido de que él, en su buena fe, comenzó a consultar a diferentes entidades políticas y religiosas, llámese los partidos de la liberación dominicana, reformistas social cristianos, partidos revolucionarios modernos y revolucionarios dominicanos y los demás. Como también las iglesias católicas, evangélicas y demás, según tengo ya entendido la información que nos ha llegado. Pero, como los políticos son políticos, no pueden dejar de desaprovechar la oportunidad. Y muchos legisladores entonces comenzaron, se autoasignaron o se les asignó quizá algún tipo de cubota, no puedo decir si es verdad o es mentira. Y quizá entonces comenzaron, entre sus allegados, espérense, discúlpeme, entre sus allegados comenzaron a distribuir pues estas unidades. Como sabemos, no hay sombrero para tantas cabezas, muchos de los que no fueron beneficiados, se convocaron 60 y nada más habían 10 o habían 5. Entonces, ¿cuántos se fueron molestos de ahí? 40 o 50 personas. Entonces, eso es lo que ha pasado con este proyecto. Pero usted no puede referirse. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la actitud... Espérese, espérese, espérese. Sí, pero... Espérese, espérese, espérese. Déjeme señalar, espérese. Usted no puede referir en términos de efectivo de los políticos. Más bien eso no es político. ¿Se lo han capitalizado? No, 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 oportunista, que es otra cosa. Ah, bueno, pues otra cosa. Porque el ser político no es un delito. Ok, bien. Todo lo contrario. Perfecto. Es la profesión más noble. Ajá. Claro que sí. Mire, otra cosa que me ha llamado a mi la atención es la actitud asumida por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, con relación a este tema. Que agarró esta semana en el hemiciclo donde él tiene inmunidad parlamentaria y le entró a William Pérez Figuereo. Bueno, Reinaldo, el único pecado de William Pérez Figuereo ha sido, ¿tú sabes cuál ha sido? El mantenerse leal al PLD mañana, tarde y noche, como sindicalista, como empresario. ¿Y Reinaldo no sabe eso? Parece que no. Porque a los PLDistas, a muchos PLDistas se les olvida ser agravecido. ¿Pero por qué? Y quizás Reinaldo esté en ese listado. ¿Pero por qué? De agravecerle a una persona que se le ha jugado con el partido y con el gobierno. No, yo no creo eso de Reinaldo. Ah, para que lo sepa. Es el primero, no creo eso. Bueno, si usted no lo cree, yo sí. Yo lo entiendo así porque esa ha sido la actitud de él en este proceso. ¿Qué fue lo que Reinaldo dijo? Él dice que sería un abuso de él, de William Pérez Figuereo, el comenzar a venderle o a darle a exoneraciones o a comprometerse con personas, a otorgarle facilidades para obtener vehículos cuando él desautoriza que se utiliza el PLD de eso. No, pero yo creo que a Reinaldo le llegó mal la información. Nada, que reciba a William entonces, que lo reciba. Claro, tiene que recibirlo. Para que le explique. Para que William le explique a él. Es más, yo siendo William, no solamente a Reinaldo, a todos los partidos políticos, incluyendo a Luis Abinader y a los demás partidos políticos, al partido reformista y demás, le fuera a explicar esto. Pero vamos a ver entonces en qué desenlace pues termina esto.